Para usar para defender, para pvp, hay que tener un letrero No, llega ropa de aquí Uff, les pegó el mortero, les pegó el mortero Alguien que maneja el barco de ustedes Feo, les pegó el mortero ¿Lo muevo, lo muevo? Muevelo, muevelo, instantáneamente, muevelo Agüe, no enfrente, para enfrente no, ¿qué hay? Está baja el agua, vas a atorarte En calle, en calle Puta madre, ato hacia la derecha Se llamaba papachineito ya No, si giró bien Con los bonitos bugs de este juego de mierda ¡Tacero! Falló el tercero Uuuuuu Oh, no puede ser Se hundió el papachineito Bye bye papachineito ¿Y ahora qué? Chocaron contra una roca Estoy cargando ya Ese cabrón le asusta al babche Pues ya se hundió esa mierda, weón A ver, déjame agarrar ¡Que mierda hicieron! Si le he hecho la culpa Retrocede, retrocede Reversa Ah, hay una estructura abajo Tiene la estructura de abajo ¡Que mierda! Que mierda Tiene la estructura de abajo Y ahora hay una estructura de abajo Y ahora hay una estructura de abajo